Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Como le anuncié desde un principio, tenemos ahora de viva voz a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y en una buena parte de su vida un querido y estimadísimo colega. Salvador, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a ti por permitirme comunicarme con todo. Perdón, Ricardo, buena semana. Oye, Salvador, a ver, ¿cuáles los resultados de la participación ciudadana en la problemática de la seguridad de México, sobre todo la incidencia delictiva, en fin, y cómo se ha dado esta? Y te insisto, ¿cuáles los resultados? Bueno, en principio hay que señalar que hay una, pues, me parece que podríamos llamarle una fractura respecto de la manera en que el gobierno actual trata, enfrenta los problemas de seguridad en contraste con lo que ocurrió en dos mil quince al dos mil dieciocho, particularmente el día, el año dos mil diecisiete, el dieciocho fueron complejos, y lo que tenemos actualmente es una disminución de la incidencia delictiva de alrededor de cincuenta y dos por ciento en todos los delitos de alto impacto. Pero eso no es solamente lo importante, también lo es el hecho de que ha disminuido paulatinamente la imagen de inseguridad, y lo digo con los datos del Inegi, en el primer trimestre del dos mil dieciocho, el noventa y seis por ciento de la población de la capital nacional consideraba que había inseguridad, y ahora este porcentaje está en alrededor de sesenta por ciento, todavía mucho por hacer, pero evidentemente hay una inflexión positiva. A eso hay que agregar, Ricardo, que hay una estrategia definida, y en el caso del Consejo Ciudadano, nosotros hemos podido participar acompañándola, colaborando con la ciudadanía, con las autoridades, con los medios de comunicación, pero sobre todo con víctimas de delitos, y con personas que han necesitado atención, a grado tal que en estos cuarenta y ocho meses que vamos a cumplir al frente del Consejo Ciudadano, hemos atendido un millón cien mil personas, Ricardo. Esos son resultados. Bueno, esto nos parece muy bien, pero ¿cuál dirías que es el, el, ¿cuál ha sido el, el secreto, el argumento fundamental para esta colaboración ciudadana? Dos elementos, yo diría, hay una decisión política, una determinación sensible y firme de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y un equipo de inteligencia policial y operación ejecutiva de parte del sistema de procuración de justicia, y en concreto, ¿qué quiere decir eso? Pues que en otras entidades detienen a dos o tres personas que son peligrosos, que son generadores de violencia, y aquí en la Ciudad de México van ciento diecinueve. Entonces, el récord en este momento de la Ciudad de México, con respecto a cualquier entidad, el número de detención de generadores de violencia me parece es imbatible. ¿Cuál sería la vía para continuar, cuáles serían las condiciones, pues, para continuar con estos resultados y mejorarlos en la medida de lo posible, Salvador? Buena pregunta, Ricardo, porque eso nos lleva a coincidir, creo que tú lo harías también. Todos creemos que tenemos que seguir trabajando, hay que profundizar el esfuerzo, hay que extenderlo, de hecho se está haciendo, hay una campaña que concluyó hace un mes que se llama Contigo Avanzamos, donde el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano recogimos opiniones de treinta y seis mil personas en la capital nacional de diferentes colonias, por supuesto, en todas las demarcaciones, y nos indican, primero, que hay una perspectiva positiva de lo que se ha hecho en materia de seguridad, y segundo, que hay una sugerencia de continuar y de profundizar, así que lo que hay que hacer es seguir trabajando, no parar, y creo que ahí es muy agradecible la conversación contigo, Ricardo, porque te distingue y nos permite afirmar con toda objetividad el progreso que ha habido en la capital, por el cual podemos decir que esta es la entidad con mejores resultados de las siete más pobladas del país en materia de seguridad. Salvador, nos están llamando ya, nos están enviando mensajes, que dónde se comunican quienes quieran tener información más detallada, incluso colaborar de alguna manera con este esfuerzo. Bueno, en principio tenemos un teléfono que también es un WhatsApp, funciona 24-7 todo el año de manera gratuita, es el 55-55-33, 55-33, atendemos a todo el país, por cierto, ahí hay contención emocional y guía jurídica, Ricardo. Bueno, pues estaremos muy atentos, Salvador, y como siempre, mi reconocimiento, mi afecto grande, y estaremos cuantas veces sea necesario con este espacio siempre abierto, ¿eh? Muy agradecido, Ricardo, que estés muy bien, buena semana. Gracias, hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.